Módulo Académico de Aprendizaje, Herramientas de Programación 3 Actualmente, la industria del software se encuentra en constante crecimiento y evolución, incorporando nuevas tecnologías y metodologías de desarrollo que brindan soluciones de calidad a sus necesidades a través del almacenamiento, procesamiento y gestión de datos. Como profesionales, es menester estar actualizado respecto a las nuevas tendencias. Adicionalmente, se encuentra que, en la actualidad, la industria de desarrollo de software tiene un gran déficit de profesionales en este campo, y es por esto que se ofrecen grandes oportunidades laborales a quienes cuenten con los conocimientos y las competencias en este ámbito. De esta manera, el Módulo Académico de Aprendizaje, Herramientas de Programación 3, busca que los estudiantes aprendan a desarrollar aplicaciones de software que integren interfaces gráficas y acceso a datos para diversos entornos, utilizando tecnologías avanzadas, capaces de computarizar los procesos y requerimientos establecidos por una organización. Este módulo permite al estudiante adquirir los conocimientos y desarrollar las competencias necesarias que le facilitan el desarrollo de soluciones informáticas robustas y acorde con los estándares y necesidades de la industria actual, por lo que esta propuesta de formación se enfoca en el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor, utilizando las técnicas de programación por capas para acceso a bases de datos, empleando herramientas de programación pertinentes y actuales para construir software que posibilite la creación de códigos con la sintaxis e instrucciones correctas, bajo las normas internacionales, todo esto con el fin de catalogar al estudiante como un tecnólogo competente en el campo del desarrollo de software. Por lo anterior, el Módulo de Herramientas de Programación 3 constituye un aporte fundamental en la preparación de profesionales con énfasis en el desarrollo de soluciones informáticas eficientes y acorde a las necesidades de las empresas. Es por esto que se han planificado dos unidades de aprendizaje. La primera, denominada Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web Multicapas, hace referencia a la creación de software con conexión a bases de datos y enfocado a la arquitectura de desarrollo por capas en aplicaciones de escritorio. La segunda, Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web Multicapa, se enfoca en el desarrollo de aplicativo web con el consumo de servicios. En esta unidad también se orientan especificaciones técnicas, hardware y software, y estrategias de distribución para la puesta en marcha del aplicativo final. Por último, las estrategias metodológicas y didácticas que permitirán desarrollar las competencias del módulo están encaminadas al aprendizaje basado en casos de estudio, lo cual posibilitará el desarrollo de software a nivel empresarial, recordando que es necesario el trabajo individual para su comprensión y que su aplicación está sujeta al trabajo colectivo en equipos de desarrollo, por lo cual es importante su participación y colaboración para lograr adquirir los conocimientos y competencias del curso.